¿Cuánto está mi capella? ¿Me pones este? ¿Estás con viento? No, pues mira, llevo dos horas tratando de ponerme esto. Me hiciste correr. Me hiciste correr. Ay, yo qué iba a hacer con ella. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cantar, espero decir, a como entonar. Van a bloquear el pobre videíto. Que me embrujaron con su mirada. ¿Ruby Peña es Rui? Yo creo que, por ejemplo, es que Rui Peña es Rui Peña. Lina es Lina. Yotas es Yotas. Yo creo que cada uno es... Yo estoy hablando de Rui, Pocotá. Elby es Elby. Elby, usted me extrañó. ¿Qué es lo que se hace? Pelo, ¿y usted qué hace conectada? Está mucho calor, está mucho calor. Bueno, empezamos. Hola, 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 hello a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Nosotras somos Hormiguitas, tienda de regalos de Medellín, Colombia. Yo soy Alejandra, feliz de estar acá con ustedes este ratico. Una enseñanza, otra de lo más de lindy, lindy, lindy. Detrás de cámara está doña Claudia, que va a tratar de leer sus mensajes, va a tratar de enfocarse, va a tratar de estar concentrada con nosotros este ratico. Y nos va a dar un saludo súper efusivo. Hola. Sí. Listo. Vamos a comenzar. Vea, les contamos. Les contamos. Bloqueame a Mili. Les contamos que el taller de flores lo aplazamos por una razón súper ultra mega personal. Nunca lo sabrán. ¿Quién es María Camila Pelay? Ay, pelo perdón. Ay, pelo perdoncito. El taller de flores de hoy se aplazó para el martes. Listo. Va a ser martes en mayo de dos. Está para el martes. Listo. Vamos a trabajar. El día de hoy. Las flores, las flores. Para conocemos el taller, las flores. Es que el colmo. Ay, pelo perdón. Te pido mil perdones. El martes vamos a hacer un taller de flores en Fomi. Son flores grandes. Incluye molde. Vamos a trabajar cinco flores hermosas. El taller vale solo 20 lucas. 20 mil pesos. Pueden participar desde cualquier país, muchachos. Esto con moldes. Esto se va a hacer esas cinco flores. Acá solo tengo tres, pero vamos a hacer cinco. Las vamos a hacer en un dos por cuatro. Eso por un lado. Por otro lado, no se los voy a mostrar todas. Les voy a dar como un antojito. Hoy sacamos un catálogo de cajas. Cógela de encima. Cógeme estas de encima, por favor. Hoy sacamos... Madre, tienes que primero... Sacamos un catálogo de cajas. Es temporal. O sea, este catálogo de cajas no va a estar... No, sacamos unas cajas hermosas. Al por mayor... Ay, Lini. Pero yo ya había publicado que la fecha se corrió. Y al por mayor, pero les aclaro que hay cajas que vendemos desde tres unidades. O sea, al por mayor, pero es desde tres. Miren el tamaño de esta cajota. Esto es una cosa salvaje hermosa. Miren que... O sea, aquí si me encoco bien, ¿qué? O si me pica. Yo lo que digo es que, por ejemplo, cuando nosotros sacamos un catálogo, yo le digo, Ani, yo pedía esta, esta sí, esta no, esta tal cosa. Y la verdad es que hoy sí, difícil el... ¿Trabajamos o qué? Como es astronauta, son cuatro motivos. Una de arcoiris con nubes, otra de pingüinos enamorados, una de cumpleaños y es astronauta. Son cuatro motivos. ¿Qué tengo acá? Ace. Acetato. Tengo una hoja de acetato tamaño carta. Tengo una hoja de acetato tamaño carta. La voy a doblar. Vamos a hacer una cajita de acetato sencilla. Para principiantes. Listo, para que todos ahora hagan cosas muy, pero muy, pero muy, pero muy bonitas del día de la madre o del día del niño. Listo, entonces. Como yo estoy manejando acetato tamaño carta, si yo quisiera hacer cajas pequeñas, yo lo enrollaría hacia lo largo, entonces me quedarían de este tamaño y ya he vivido cuántas cajas quiero. Si yo la quiero hacer un poquito más ancha, entonces vengo y le hago acá la unión a este punto y me queda más anchita. Que la quiero hacer así de larga, así de larga. Que la quiero hacer cortica, corto. Este acetato no es el acetato con el que se hacen las cajas grandes y finas del taller de cajas de acetato. O sea, son procesos diferentes y es un material diferente. Porque miren que esto es así, súper... En cambio el acetato del que se usa para las cajas de acetato es calibre 15. O sea, es mucho más grueso. ¿Listo? Entonces yo la voy a hacer, vengo acá, ¿sí se ve madre? Sí, la vas a hacer. Más ancha que flaquita. Vas a bajarla un poquísimo. Entonces yo vine y doblé así. Listo. Porque todas dicen que no nos interesa. Ahí, si quieres ahí. Si quieres ahí. Si quieres ahí. Si quieres ahí. Solo si quieres. Si quieres ahí, por favor. Téngalo, téngalo. Lo siento que María Camila es así. Ay, Cami es como tan tranquila, me da rabia. Listo. Entonces, tenemos que lo doblé acá. Espero pues que la hagan. Vamos a cortar. Ay, Alejandra, yo no corto eso así porque eso no me quede pulido, mi amor. Corte con lo que quiera. Con el diente, con la uña, con el bisturi, con el cuchillo. Con la perfección del mundo, o sea. Para un momentico. Alan, si vamos a trabajar, creemos que domingo. Alan, ¿qué va a traer? Vamos a traer domingo y festivo, ¿qué va a traer o qué? Vamos a traer, pero hasta temprano. Por ahí hasta las 2 o 3. Por ahí hasta las 2 o 3. Entonces, este va a ser el tamaño de mi caja. Listo. Este va a ser... Uy, me va bien. Este va a ser el tamaño de mi caja. ¿Estamos claros? ¿Qué pasó? Como es tan difícil pegar en acetato, vamos a ponerle por ahí cintica. O sea, recuerden que siempre te vamos a pegar en plástico, en una manzana para cada una. Entonces, no venga, oiga este. Siempre te vamos a pegar. No, ya la media mañana. Una manzana. No, mi amorcito, media mañana. Se escucha la voz en una revolución acelerada, no entiendo. No, ya han pasado muchas cosas por acá por fuera. Entonces, le... Hola, Lenín. Hundilo madre que se me pixeló, por favor. Entonces, he dicho mil veces esto. Bueno, le ponemos la cintica porque ya sabemos que el acetato no pega. Igual que el vidrio. Pues con la silicona. ¿Estamos claros hasta ahí o en esto todavía? Pues María Camila, eso depende de lo que sea. Porque... ¿Estaba entrando una llamada o qué? No. Pongo silicona acá encima. Y pongo silicona acá por dentro. Y vamos a unir. O sea, encima y debajo. Y a manera que... Ojo que esto quema. Camila, es que usted tiene. Entonces, acá vuelvo y pongo un seguro. Esto lo tengo que tapar. No puedo dejar esta decoración así. O sea, jamás de los jamases van a dejar esto así. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Listo? Ay, sí, estamos súper claros. Ay, gracias muchachos. Entonces, voy. Como esto está así tan blandenga, yo necesito poner esto un poquitico más firme y más finito. Pues porque si lo que voy a hacer es una cajita. Entonces, voy a cortar una capita primero de foamy. Alejandra, ¿qué medida? No sé. ¡Puesita! No tengo... Pero ya está bien la señal. Nos confirman, por favor. No tengo medida porque yo no sé ustedes de qué tamaño van a hacer su cajita. Lorena está... Lorena está... ¿Listo? Lorena está como Benjamín. Buenísimo, buenísimo. Pero no, la gente está revolucionada, escuchen. Está raro. Están pasando los que pasan cada cuatro años a hacer unos falsos promesos. Los políticos, contadles que no sean de Quintero. Ay, verdad que en este grupo no hablamos de política. Ay, pero no vamos a votar por pinturita. Prosigamos. Entonces... Perdón, un traguito de café por este comentario. Salud. Voy a pegar. Que van a ser muy buenos. Mira otra, que por fin logró un video en vivo. Pero que les pasa, mis amores. Si ustedes quieren y pueden, le vamos a poner a la Georgina un cintica por todo el bordecito, si no por partes, como para que hagan un buen segurito. Recuerden que tienen que quedar, ojo acá, a ras. Ojo, a ras acá. Estos bordes de cinta porque esto lo tenemos que pegar bien. Me confirman, porfa, si están siguiéndome la vaina, si se está entendiendo, si vamos un poquitín, si vamos claros en el proceso. Saludos desde Honduras. Te lo vimos, sí, tenemos las estrellitas. Listo, entonces... Activadas, casi que no digo. No dijiste prácticamente. Vamos a empezar, ponemos tirita de silicona. Ojo, esto tiene que quedar a ras. O sea, voy a poner mi cajita y empiezo a poner el foamy, pero con la caja asentada. Ay, no, yo no la quiero poner asentada, yo la quiero hacer al aire. Tienen que ir pasando el dedo y les tiene que ir quedando súper parejo. Listo. No, qué rico saludarte. Seguimos acá. Seguimos, 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 seguimos. Vamos pegando. Ay, me quemé. No, pero nada que hacer. Falta la sirena de la ambulancia. Ambulancia, ambulancia. No llevo el que... No demora en pasar. La ambulancia. Y si no... Hola, Pati. Las guardiadas de los bolquetes. Ey, pilas, pues. El taller virtual de flores quedó para el martes. Tienen otra vez, Ditas. Tienen este puente para que se inscriban. ¿Listo? O sea, para que peleen con el esposo o para que reconcilien. Pero yo les voy a decir una cosa. Pues aquí entre nos y que nadie más lo sepa. ¿Listo? Bueno, esperen. Mientras mi mamá dice eso, yo voy a cortar. Quedo a ras. Pero como yo necesito este foamy que estoy poniendo acá es para ponerle la parte de abajo. Le voy a poner otra capa para que me quede más firme. ¿Entendido? Entendido. Vean, yo les voy a dar un consejo, mis amores. Porque el que llega con... El que escucha consejos. El que escucha consejos. El que escucha, viejo. Vean. Moritas. ¿Se fue la señal? Pero ya volvimos. ¿Y qué fue lo que pasó? A mí se me paró ahí la señal. Se fue y volvió. Quedé así. Se me fue la señal. Ya volví y quedé así. ¿Listo, Lupecita? Nos deja mensajito. Vean. Que me parece muy malo. Usted lo que tiene que aprender es a trabajar. Con el enemigo. Se fue. Qué bolinilla. Tiene que aprender a trabajar con el enemigo. Si él es el que... Si yo no es el que a la plata. ¿Qué tiene que hacer usted? Hombre. Hombre. Lina. Facilita y cooperando. O no estamos hablando. Vuelve y juega. ¿Lo van a poner qué? A ras. Si no lo ponen a ras, nada estamos haciendo. No nos sirve esta estrategia para que nos quede más firme la base. O sea, para que nos quede más finita la caja. ¿Listo? Porque recuerden que estamos trabajando con hojas de acetato normal en carta y es muy delgadita. Entonces necesitamos que la caja nos quede. Cuando se duermen. Eso hacía. Eso intentábamos hacer con papá. Y él se daba cuenta. Uno le sacaba dos mil o lo que sea. Y él. ¿Quién me sacó? ¿Tún? Sabía exactamente cuánto tenían, qué bolsillo. Y uno era... Y en este bolsillo. Y uno, maldenga sea. Le echábamos la culpa. A cualquier otro. A la que no regañaban. A la que no regañaban. Entonces estaba autorizada para sacar lo que quisiera. Es más, le decía y no saque más. Bueno, entonces mire. Quedamos acá a ras. Y tenemos cuántas capas. Dos capitas. Vea, pero acá me salió un poquito. ¿Sí ven? Y tenemos que quedar súper a ras. ¿Estamos comprendiendo el proceso? Sí, listo. Ya, se les quiere. Ahora vamos a pegar esto. Esto es muy fácil. Vamos a pegar esto. Tengo muchísimo calor, muchachos. No, no, tranquila que no eres tú sola misma. Quítame esa cintica madre que se me pegó ahí de mi super dedo. Vamos a poner silicona en esta partecita. No vamos a hundir porque... O sea, el acetato ni la caja, muchachos. Porque nos queda deforme. Busco acá una puntica para no perder foamy. Y sin hundir esto ni quitarle la horma redondita. Ahora vamos ahí a medio presionar. Bueno. Ok, Selena. Yo no es igualito. ¿Sabe cuánto tiene exactamente? ¿Cómo tiene organizado los billetes? Miren, dice que papá era tan teso. Esta primera capa la vamos a cortar a ras. Esta primera capa a ras. Dale, va. Papá era tan teso, pero tan teso. Que uno le pedía el billete que si usted le decía 10 mil, sacaba el billete de 10 mil. Sin sacar más billetes. Y decía, es que solo tengo eso. Solo tengo eso. El billete que fuera, yo no sé. Ahora... El karma las cobró. Me encanta esa música. Vamos a pegar una segunda capa. Miren que esto está a ras. Listo. Vamos, venimos acá para esta segunda capa. Vamos a poner siliconilla, pero acá sí voy a dejar más espacio porque le quiero hacer un borde con moritas. Listo. Hola, Ingrid. Ay, y la promoción que sacamos, madre, de Solo por Hoy, estamos Solo por Hoy, Solo por Hoy, fue que toman el taller de empaques de regalos y moños y se les da el de rosetones. Hoy varios los han aprovechado. Es que yo no entiendo cómo se aprovechan. Yo les digo que cómo desaprovechan esas... A esta, no la voy a cortar a ras. Hola, Michelle, sino para que quede más linda, le voy a hacer unas moritas. No, mira, Alejandra, no me da la gana, yo no quiero, no quiero hacerle moritas, lo quiero cortar a ras, córtelo a ras. Es que nada, esto es ley. Yo les estoy dando como varios truquitos y ya ustedes son los que definen cómo lo van a hacer. ¿Cómo va quedando el asunto? Buenas tardes. Es que guardaba la plata gruesa y dejaba la sensación y por eso sabía cuánto tenían. Vamos bien en el asunto. Ay, sí, vamos súper bien. Ah, bueno, chao. Ingrid, pregunté qué precio tienen. Toda la información es por dónde. Pero Ingrid sabe, Ingrid es de la antigua. Acá le voy a poner un bordecito en este mirelladito porque quiero. No quiero que se vea esa unión, este lo voy a poner súper delgadito, este me lo acabo de inventar. ¿Listo? Este bordecito porque tenemos que trabajar bien pulidinho. Me lo acabé de inventar, siño. Arranco siempre donde están las uniones. Praquete, 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 praquete. Ingrid se ríe, apenas le decís eso, se ríe. Ella sabe, es que ahora por WhatsApp la regaño. Ay, excelente, ahora le decís. Cristina, hace muchos días que no la veo, no la veía. Cristina, cariños hermosos, las cuentas que he aprendido tanto de ustedes que caía como no leían más lindas y creativas a mis estudiantes. Cristina, maravilloso, maravilloso. Bueno, cortamos a Carras, ahora vamos a hacer la tapa. No lo vamos a dejar así, la tapa. Chample. No lo vamos a dejar así abierto, sino que le vamos a poner tapa, para que quede más nice. O no quieren tapa, con tapa o sin tapa. No puede. Con tapa o sin tapa, con tapa o sin tapa, con tapa o sin tapa. Es como ofensiva. Bueno, entonces. Estaba que me salían hace rato y no sé por qué. Vamos a venir acá muy juiciosos. Muy juiciosos. Y la vamos a poner patas arriba. Patas arriba. Pilas con el asunto. Si haciendo este borde de la tapa, hundimos acá, ¿se ve madre? Sí, se ve perfecta. Sí, se ve. Hundimos, medio movemos, no nos va a funcionar. Entonces, la vamos a poner ahí y la vamos a dejar súper, ultra, mega, estatua. Súper, ultra, mega, estatua. Espera un momentico antes de que siga. Mire lo que dice la parra. Chicas, dice así. Familia, si supieran lo bien que me ha ido, con los dulceros, gracias a sus enseñanzas de los talleres. Parra, nos hace sentir. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué no me ha mandado regalos? No comparte nada. Me hace sentir muy orgulloso de saber que todo lo que nosotros les enseñamos en los talleres, cuando les decimos que perfecto para emprendimientos, es cierto. Y tiene que hablarle así. No me preocupes, mi amor, que sé. Ah, es que como estamos escuchando la música. Pero no necesariamente. O sea, que si usted pasa muy tarde por un prostíbulo. Ah, lo que era el momento. Sigamos. Uno se tiene que... ¡El dos! Que saludos desde Guatemala. Nos fijamos acá. No me notifican ni las explicaciones ni no me aparecían. Las extrañas bendiciones. Y si da. Si da ese asunto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como le tenemos que pegar a esta vaina, ¿de qué color vamos a hacer la flor? No, ya ni me dio la... Ya ni me... Es que el tiempo de Dios es perfecto. ¿Uno qué hacer, pues? Entonces, vamos a pegarle capa doble. Sí, vamos a ponerle capa doble. ¿Listo? O sea, si usted va mañana para el concierto en la Macarena de... Usted. ...de Manuel. Para que lo encontremos. Pero no es solo... Oye, ahí está haciendo convocatorias. Vamos a cortar a ras. Esto sí tiene que quedar súper a ras. ¿Listo? ¿Súper a ras? Ya, ya, maracuyá. Tenemos ahí. Nada de esto se pierde. Nada de esto se bota. Nada de esto, nada. Ay, ya ni si usted ni siquiera se ha metido a ver cuál es muy difícil. Tenemos esta parte de la tapa. Entonces, vamos a hacerla para que no se salga. Yo se la quiero hacer con foamy de este escarchadito, mirelladito, diamantanito, te, 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 brillantico. Y también le voy a hacer moritas. Ay, vuelve y juega. Yo no le quiero hacer moritas. Yo no le quiero hacer moritas. Hágalo derecho, hágalo derecho, hágalo derecho. Yo, pues, bebé. ¿Qué estamos haciendo? Empanadas carnudas, mi amor. Sigamos. Gracias, Silvilla. Vamos a pegar. Ustedes deciden cuál fondito. Esta parte de la tapa. Acá sí. Le mandaron saludos a Bruno. Ay, acá sí. No es si quieren, muchachos, al aire. Sino que acá sí. Trabajémoslo a ras. Vamos a trabajarlo asentado. Súper asentadito. Ojo con la cantidad de silicona que ponen acá. Si se ponen como locos, exagerados, modo dramático. Nunca vi una pistola de silicona. Acá fue, me desaforé, tengo un paquete completo. Gastémosla todo acá. Eso no les va a funcionar. Y tienen que irlo moviendo para que no se les vaya pegando ese asunto. Listo. Como todo en la vida, todo hay que irlo usando para que no se vaya pegando. Entonces vamos. ¿Qué pasó ahí? Estoy hablando del tarro de colmón que se le cierra el cosito. Sí, hay que ponerle agudita si uno no. Entonces, vamos acá. Seguimos acá, seguimos acá, seguimos acá, seguimos acá, hasta que llegamos al bordecillo. Listo. Acá, si quieren, pueden montar un trines que tan es o dejarlo a raso. No, pero es de estoy, que mejor dicho. Listo. Y yo, ¿qué les pasa? Mejor dicho, yo hoy es que me tiene callada. Que ustedes tengan el doble sentido alborotado no quiere decir que sea yo, ustedes escuchan lo que su mentecita los indica, los guía por ese camino. Yo no soy. Y el cero dice que es de chiapa. Bueno, entonces acá pegamos, vamos a hacerle esta curvitinia ahí. Pues pucha, quedó más fea. Ya nada, tampoco llegó tan tarde. Eso es que le parece. Listo. Tenemos esta partecita. Vamos a cortar acá, porque colocándola ahí, como les acabo de enseñar, me salvé que se me saliera acá un tines que tan es. Listo. Hacemos el ensayis. En todo caso, usen todo para que no se atropien. No, eso sí dio. Ajá, ajá, ajá. Entonces, pero pongámosle otro. Lelo, lelo. Candelero. Pero es que vea que es bien, y vea que es que son ellas, y usted me dice cosas. Usted inició el proceso. Yo no he dicho absolutamente nada. ¿Qué le vamos a poner de decoración a esta cajita hermosa? No les parece muy fácil y muy hermosa, pero vamos a dejar eso así. ¿Cuántas flores, cuántos videos de flores, madre, tenemos nosotros acá gratis que les hemos enseñado? ¿Cuántas flores, muchachos? Tenemos infinidad de flores que les hemos enseñado. Si ustedes quieren, pues decorar esto con flores para que le den el toque. Yo hoy les voy a enseñar a hacer una que es la sencillisísísísima del siglo, pero recuerden, si ustedes quieren hacerle una flor más elaboradita, les hemos enseñado un montón. Un montón. Susy, vea, la verdad yo creo que en todo Chiapas está por nosotros. Ahí tenemos muchos seguidores en Chiapas, son hermosos. Y gracias. Muchas flores en todo el mundo, mi papel y cinta. Ahí voy a hacer unos ramilletes en flores así bien lindos. Usted mañana va a hacer un rosetón de sandía y uno que le tengo para que haga. Ajá, vieron, yo sabía. Yo sabía que yo tenía trabajo, lo que no me habían contado, pero yo sabía. Bueno, entonces, vamos a hacer una flor básica, pero les repito, si quieren hacer flores más, un poquito más elaboradas y trabajadas, acá en Facebook tenemos muchos videos de flores, muchos en muchos. ¿Cómo les pareció hasta el momento esta vaina? Hermosa. Fácil o difícil. Hermosa. Vean, el taller que era para hoy, de flores, ese es esto. Me voy a conectar con este que me descargo. Se dio a haber pasado, se tuvo que pasar para el martes, o sea que todavía tienen tiempo, todavía tienen tiempo de inscribirse, recuerden que es con moldes. Ahora, ¿por qué esto está lleno de pelito de coco? Porque íbamos a empezar el live y mi mamá se le olvidó que teníamos que entregar, parece otra cosa, discurso que yo soy la doble sentido. Y mi mamá se le olvidó. Bueno, vean pues, de este tamaño, yo voy a hacer una florecita acá. Mi mamá se está acá. A ver, yo voy a hacer una flor acá, quiero que la flor como tal no se me pase de este tamaño, entonces yo ya sé, hago ahí, pego el uñetazo del año, y yo ya sé que de este tamaño no me va a pasar la flor, ¿cierto? Entonces, ya voy y corto uno medianinguis, no con mucha diferencia de tamaño en realidad, y uno más chiquitinguis. Ay, me estoy viendo tan frentona. Entonces, no, es el calor que me la brotó, así como que me la expandió. Me siento como con la frente de Karol G. No, pero ella es muy bonita, y ustedes saben que yo soy fan de Karol. Ahí sí, cero funas, porque yo amo a Karolita, ¿listo? Es que el uñetazo del año. Entonces. Yo creo que entre el calor y el calentamiento, y el calentamiento, es que me iba a decir calenturienta. Mami, mi mamá me iba a decir calenturienta en pleno video en vivo. Sigamos. Entonces. Tenemos tres cuadritos, si ustedes la quieren hacer en circulito, como sea, no importa. No perece. Vamos a... Eso era pelo de coco. Hola, Jacqueline, ¿cómo estás? Entonces, vamos a hacer un puntico en la mitad, como para no perdernos mucho en este asunto. Esta flor es básica. La básica. Ah, ¿como la de ayer? No, esta es ultra mega básica. Desde acá, desde cada extremito. No, desde cada mitad, extremito no, puntica no. Vengo a la mitad, hago curvita, y dejo un espacio antes del puntico. ¿Listo? La volteo si quiero, y vengo y hago el mismo proceso. Entonces, vengo acá, de esta puntica, y corto ahí, y vengo acá, y hago súper encocaditas. Susi, yo estoy de acuerdo con ustedes, que no entiendo qué fue lo que pasó. ¿Con qué? Que sí, qué calor, que mientras más se pega, que está descargado. Descargar el pelo, me muero, son únicas. ¿Qué? Bueno, miren. Y vamos a hacer ese proceso. Para, un segundito. Niñas, todo el mundo, atento. Todo el mundo, pare, 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 stop. Miren esta pregunta, y necesito respuestas, y espero que el calor y la calentura, no me las ponga a responder cosas que no son. Hola, Aisha, hágame el favor. Dice Milena Martínez. No digas que yo estoy calenturiendo. Ani, una pregunta. Si me piden que haga un arreglo para que ellos traen, pero que ellos traen el pelucho, los dulces de otro, ¿en qué debo responderles? Mi amor, ¿quiere que le responda yo con mi altanería o quiere una respuesta con más calma? Diga la verdad. Espero, esperen que ella decida cuál respuesta quiere, porque yo le tengo la mía. Y mi mamá, como se cree un ángel, tendrá la de ella. Mientras piensan, les cuento que un muchacho, una vez vino a comprarme un peluche, y yo le dije cuánto le costaba, y le dije que yo se lo entregaba empacado gratis. ¿Cómo les parece? No, no voy a decir qué pienso de él. Petardo. Pero voy a comprar el peluche. Querido cliente, si nos estás viendo, no eres tú. Y voy a comprar el peluche. Evidentemente, un poquitico más de económico vino a que yo le empacara gratis. Qué avispa. Yo hoy tengo mucho calor, mucho estrés, mucho desespero. Madre, usted es el cliente, llegue. Así con el desespero que tengo hoy. Ahí me dicen, pero ese era, mala clase. Ay, hola querida, ¿cómo estás? Mira, es que te trajo las cositas de allí para que me... De allí el almacén de enseguida para ver si me puedes organizar lancheta. Es que mira lo que tengo que entregar. Aquí está. Ah, pero ¿cómo es? ¿Usted trajo la base? Te tengo todo. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Pues que me la armeen. Mira, es que estoy como... Es que yo sé que vos armas hermoso. Entonces, para que me hagas esta lancheta así como esas lanchetas que vos tenés. Ah, bueno, pero te tengo que cobrar como si la lancheta saliera de acá. O sea... No entiendo, o sea, como... Pero es que yo traigo todo. O sea, ¿usted quiere que yo le arme eso gratis? Pues tampoco, pero que mejor es como alguna cosita. No, no. Lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo que yo te pueda cobrar a vos por armar una lancheta, está vos trayendo todas 20 mil pesos, yéndole bien. Y si es medianita. Ay, no, pero como así, mira, es que yo ya los compré aquí enseguida. Ay, ¿y por qué no a dónde se los compra que le arme la lancheta? Uy, definitivamente usted sin niñas es muy grosera. Horrible, y usted muy conchuda, y usted muy conchuda. La próxima vez viene y me compra lanchetica a mí, que tengo más de 100 elaboradas en todos los precios, tamaños, colores y sabores. Y con todo el gusto al mundo se la damos con moñito, tarjetica y vendemos globito con helio. Al lado tiene globito con helio. Muchas gracias, señor. Sin gusto, señora. No, mentira, yo no le contestaría a esa muchacha, se estaba... Ay, no, así no le contestaría para echarla, pero vea. No, no, no. Honestamente, muchachos, ustedes lo que tienen que hacer, y mi mamá se los ha dicho mil veces en los videos, ustedes tienen que darle valor al trabajo. Ustedes tienen que entender que es que lo que vale de una lancheta no es casi siempre lo que trae la lancheta, sino el estilo, la forma, el trabajo, la dedicación, todo el empeño que ustedes le meten al asunto. La gente puede comprar una caja y llenarla de dulces, pero cuando la gente ya tiene una base, un montón de productos, silicona y palos para armarla, no les da. O si la arman, lo arman a la huachipanga, a la de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y así no es, muchachos. Entonces, ustedes, ¿por qué tienen que regalar su trabajo? ¿Cuántos de ustedes han tomado talleres de anchetas con hormiguitas? Y al final dicen, hey, mira, yo no sabía que eso se hacía así, o mira esta técnica, o mira esto, entonces no vale el tiempo, la inversión. Esa es la cliente de todos los días a esta mujer. No, hombre, no dejen que la gente se aproveche del trabajo de ustedes. Es que ahí me da rabia, ahí me da rabia. Ahí me da rabia que ustedes regalen el trabajo. Ay, no, si venga yo se la armo y dame cinco mil. ¿Por qué? El tiempo suyo vale cinco mil, el conocimiento suyo vale cinco mil. Sí, 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 sí. Yo me reservo cualquier comentario porque me condeno. Vean. Ay, cómo quedó de bonita. Le hago otra capa, más grande. Le voy a hacerle sombrito. O sea, ¿ustedes qué le contestarían? A ver, a ver, Diana. No, yo conozco muchas que le dirían que sí, porque lo han dicho ellas en los talleres madre. Que le dicen que sí y les cobran barato. Yo, de verdad, de verdad. Yo sé que la situación no está para atrás. Y no lo nieguen. Yo sé que la situación está difícil, que los clientes están escasos. Pero eso no significa. O sea, que como los clientes están escasos, pues los hombres también están escasos. Entonces, porque están escasos, uno le pega de cualquiera. No te sirvió el símil. Lo que pasa es que ahí tiene. Vieron que es que ya está el calor. ¡La calor! Pero entendieron el punto, ¿cierto? Pues, o sea. Pues yo no me voy a dar nada si les ofrece. Mi esposa y todo. Lina, si usted es una pelota para cobrar, yo la invito a que rebote con el taller de cómo poner precios de hormiguitas. Vamos a pegar esta valla. Mi mamá quiere que gordemos esto. Oíste, Ani. Oíste, Claudia. Porque si mañana, el domingo vamos a trabajar. Ay, no, no. A mí no me haga propuestas, propuestas raras suyas en vivo, mejor dicho. Pero hagamos, no, pero en serio, hagamos un video de preguntas y respuestas. Ah, pero qué rico. Todo el día. Es que, Ale, no dejes que el calor influya en tus ideas. Ya, le mandaron una bolsa de agua fría. No, eso ni con hielo. ¿Y para qué? La primera capa después con un poco descachado. Lo que quieras, capullo, flor de aleluya. Lo que quieras. No entiendo, me mandaron a calmar. Eso me pasa a mí por buena gente. No, usted no es buena gente. Usted lo que es, es boba. O sea, buena gente no, boba, es lo que llaman. Porque si uno no tiene por qué volverse fundación. O sea, usted es del pueblo y para el pueblo, mi amor. Entonces, usted es una fundación. ¿Cómo le llama su negocio? Para que vayas donde todo es gratis. Sí, no, ya. Así no, así no, pues. Así ni de riesgo. Ay, siquiera que a mi mamá se le ocurrió ponerle sombra a esto. Aprovechando el calor. Qué rico. Eso te refresca, eso te refresca. Doña Cláudina. Denle una fría para que se le vaya la calentura. Pero es que yo no tengo calentura. Tengo calor. Yo no estoy caliente, yo tengo calor. Uy, qué rico. Y Santiago no abre una bien heladita. Ay, yo tengo la nevera. Te invito. A veces yo digo, yo doy un precio y me dicen que no. Yo lo doy menos, me van a enamorar de seguir con mi clave. Ah, para que no. Vean. Es que ustedes me dejaron. No, 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 el tiempo, muchachos, es el conocimiento. Yo me golpeo siempre hacia arriba. Y mi mamá le dice así al cliente. Es que bueno, te voy a rondear para arriba. Y la gente es como, en serio, ya la gente se ríe. Cuando uno tiene calor, ¿qué siente? Calor. Pero no. Una cosa es tener calor y otra cosa es estar calenturienta. Con calor, simplemente tengo calor. Si estuviera calenturienta. Bueno. Ponemos la... Lenid, usted ya vio el taller de precios. Pero sí, Lenid, ha visto un montón de talleres. Porque lo que Lenid está diciendo es muy cierto. No se puede si tenga casa propia. Intercalada, 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 intercalada. Flor, basiquiña, hermosiña, diviniña, intercalada. Ay, parece como de loto, pero no. Hay calor, caliche, calo, bueno, de todo. De todo, de todo, bebé. Imagínense que, ¿saben qué? Vean, les doy otro truco que estoy acomodando. Estoy comprando confiticos de su palato. Y no los estamos comiendo. ¿Y qué pasó con él? Se los estoy entregando al cliente. ¿Qué? Es 500. Y yo rondemos para arriba y llegan y me vienen. Bueno, bueno, saqué dos confiticos. Muchachos, qué flor tan linda, ¿cierto? ¿No les parece muy beautiful? Ay, verde, verde, un tris a la lata madre. Ay, Beatriz, como que me entendió. Cada vez que el cliente le diga qué menos, usted le sube el valor que le había dado. Yo le subo 500 pesos. Cada vez que usted me rega, yo le subo 500 pesos. Entonces, el cliente mejor prefiere a lo que uno le dice. Ey, es que muchachas. Ay, cha, muchas gracias. Mi amor, no supe si me aceptaste o no un video de preguntas y respuestas. Es que es para seme quedar mal a mí, mucha sangranita. ¿Acaso le voy a preguntar a las capitales de Amazonas? De Panamá. Ah, yo también le puedo preguntar a usted. Yo también puedo. Ahí dice Concepción. ¿Qué dice la Conce? Hermosa la flor y muy fácil de hacer. Sí o no, sí o no, sí o no, sí o no. Hay que tener en cuenta todo, hasta el tiempo para la pareja, si no se tenga. Más o menos, más o menos, más o menos. Todo, todo, suma. Bueno, muchachos. No, es que yo estoy aquí entreteniéndome, no tengo nada que hacer. Es que yo es como por perder el tiempo. Hablen, pues. No, estaba pensando que en la plancha quedó, dejaste la otra pola. Ay, no lo puede despreciar las cosas por viejitas. O sea, usted está despreciando la otra pola. Yo no desprecio nada. No, a lo largo del trabajo de Vinicius, yo también lo hago, sé que no tengo, solo que no tengo tiempo. Ay, es que no hemos vuelto a ver, no hemos vuelto a hacer... Episodios. Episodios, pero esos yo se los hice en uno. Hola, Pati Moreno, ¿bien o no? Ay, no, pero bonita esa flor, de verdad que sí. ¿Pero fácil o difícil? Súper fácil. No, la caja en sí está súper fácil. Uno sí podría tener muchos de esos ahí para meter dulcecitos. Encárgueme. Por el que le pedí unas cajas y que me las entrega después del día. Si acaso. Yéndole bien. Alec, muchas gracias. Bueno. Esa foto es donde dice, a ver, cuente. El problema acá, miren qué cosa tan hermosa, es el siguiente. Tenemos que tapar esta unión, o sea, era como para haber hecho otra flor, pero como hay de todo menos tiempo, vamos a poner como unos... Ay, falta lo de la mitad. Yo tengo formado en una plancha guaflera. A todos nos toca defendernos de una u otra forma. Eso con tal de que uno la lucha, la guerra y se defienda, güey madre. Que no tenga que robar para sobrevivir ni hacer cosas indebidas. Liz, dice, a la que te empera se usa la plancha. Liz, dale, voy a decir una cosa. Eso no lo vas a ver sin usted cuando la esté utilizando, porque la verdad, la verdad es que las planchas... Yo solo miro, por ejemplo, ahí la puse y ya me empezó a encocar. Entonces ahí ya me gustó. Vea, ahí ya empezó a encocar. Porque es que todas las planchas son como tan diferentes. Por ejemplo, la plancha anciana que tengo arriba, la que era mi tataratataratataratataratataratataratataratatarabelo, la tengo arriba y el calor de esa es diferente a esta. Es que, ¿cómo se llama tú? ¿Tataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratatarabelo? Jesús. ¿Usted no la conoció? ¿Ah? No la conoció. Usted sí. ¿Qué bubo? No dijiste boba. No. Entonces... Fue la plancha de leña. Vean, ¿saben cuántas planchas hay? ¿Saben cuántas planchas de leña tengo en el apartamento? Seis. Son de carbón, las que usted colecciona. Sí. Miren, entonces acá hice una flor pícara sencilla. ¿Pícara sencilla? Ajá. Qué bonita. ¿Usted conoce la canción que dice pícara? Pícara picarona. Ustedes saben cuántos días llevo hasta plancha acá. O sea, que ustedes saben cuánto tiempo llevo yo sin planchar en mi casa. O sea, que cuando la gente por ahí me ve, llega, pues, o sea, para referencia me llegan y dicen, ay, usted conoce a tal, la de tal apartamento. No, no ve la que siempre sale con la ropa rugada como una pasa. Ah, sí, 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 sí. Eso soy yo. Dice, Tania, mi bella hormiguita, todo lo que hagas con amor y con honestidad es mejor, porque tú estás tranquila y con la frente en alto. Y grande. Es que estoy muy pronto, no. Yo no sé. Porque no se veía así, no la frente. Porque yo tenía una frente religiosa. Yo no sé qué pasa hoy con esta. Tienes la frente más de cuatro veces. No, yo no sé qué pasó. Tienes la frente inteligente. Yo no. Si uno tiene inteligente los dedos de frente, ay, mi amor. Pregúntemelo. Yo que recibí una visita por primera vez a un muchacho. Y me caí. Te caíste. Te caíste. Y yo, ¿por qué no supe eso? Claudia, ¿en serio te caíste y te recogió? Me caí así, entonces el te aporte y simulante. Y no se rió, ay, tan educadito. Y me dice, es que, ah, usted era quien quería que yo lo cogí. ¿Y por qué a mí nadie me contó? Ay, qué rabia. ¿Qué rabia? ¿Qué rabia? ¿Qué rabia? ¿Qué rabia? ¿Cómo nadie me cuenta eso? Pero vea, prunca y estilada y unas mechas de escala subiendo, se tranquilo así bajando, pero te gusta. Me da muchísima rabia que a mí no me cuenten cosas tan importantes. Venir, sí. Y mañana es a hoy, el cuerpo también lo sabe. Además, mañana nosotros vamos para... Aní está feliz porque se va a perder el clásico. Muchachos, es que mañana hay clásico. Pero mi mamá está súper ilusionada con un concierto que vamos mañana. De los años 60. Entonces, pues es evidente que voy a ir al concierto y no voy a ir al clásico, entonces se va a estar como tristecito. Pero bueno. No, pero hay triste. Es que animamos a ver el despertar, ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién van a ir a ver el despertar? ¿De qué estamos hablando? No sé, pero ahora quiere ver el despertar. Pero a mí si un tipo me invita a ver el despertar es porque me invitó a motiliar una cosa así. No, vamos a ver el despertar. Bueno, así, mirando desde la mitad. ¿Pero qué significa si a vos te invitan a vos? Vamos a ver el despertar. Pero es que me preocupa con Alan. Ay no, Alan, esa invitación está muy rara. No sé, no confío mucho. Pues qué tal esta cosa. ¿Qué invitación tan rara, Alan? ¿Usted qué quiere? Ay no, qué video tampoco es... Eliminemos este video. Uy, sí, yo diría que sí. Yo digo que deberíamos eliminar este video porque quedó muy poco sed. No, pues hagamos esta flor en video rápido y la subimos en video sin hablar porque es que... Estuvo muy pesadito, estuvo muy heavy este video. ¿Ustedes qué dicen? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que alguien me diga. Oh, qué vergüenza. ¿Qué van a decir mis amistades? Entonces viene la gente nueva y qué va a pensar de mí. Está calenturieta la frente. Nada. Ahora nos mostraste esa flor. Sí. Qué calor es que está haciendo. Es que viene el fenómeno del niño. A verlo. Ya. Miren. Muchísimas gracias. ¿Qué les pareció el proyecto de hoy? No, yo quiero que mostres estas cositas. ¿Y cómo quiere que las muestre? Es que ni se echaron los perros en vivo. Pero es que... Es que ustedes no saben quién es. ¿Dónde se la venda que le da, mi amor? Me vuelvo rija, bebé. Ah, me hicieron el mismo Photoshop en este video que a Karol G. Que la... O sea... Vean pues. No está muy linda. Y la caja está súper fácil. ¡Oiga! Ay, Alexa, vamos a borrar este video. Que vaya. Qué verraquera. Que no, está muy chévere y está muy lindo y está muy fácil. Se les quiere mucho. Recuerden que hoy es la promoción de que pagan el taller virtual de... El paquete de regalos y moños y se les da el de rosetones. Recuerden que sacamos catálogo temporal de caja. Recuerden que el martes es el taller de flores virtuales. Vale flores en foamy. Es virtual, vale 20 mil. Y... Chao. Vean, niñas, niños. Recuerden que se les quiere mucho. El martes es el taller de flores. No les olvidamos de estar trabajando. Y vamos a trabajar domingo y lunes festivos. O sea, que más le hacemos live. Para que Alan nos traiga pancito. Alan, traiga pan pues, mi amor. Vean, niñas, les quiero decir. Voy a ver si convenzo a Alan para que hagamos un taller de preguntas y respuestas. ¿Talla? Un video de preguntas y respuestas. Estos dos videos. De la vida personal. Es que usted qué quiere contar. Ah, no, por eso es usted la que está con él. Chao, 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 chao. Diana, no es sino que usted al WhatsApp... Ay, tengo una idea. Para mañana. Me acabo de surgir con un comentario. El solo por hoy de mañana va a ser por la compra de cualquier taller virtual. Les regalo el de cómo poner precios. Solo por mañana. Chao. Ese es el solo por hoy de mañana. O sea, esperen hasta mañana. Chao. Chao, chao.